Vamos a hablar de volei porque hay una San Carlina que salió campeona argentina, nada más y nada menos. Estamos hablando de Irina Antieni, quien formó parte de la selección de la provincia de Santa Fe, que participó del campeonato argentino en la categoría sub-14 y también se estuvo disputando el campeonato argentino en la categoría sub-18. Pero nos centramos en Irina Antieni, jugadora de central, que formó parte de la convocatoria de la selección de la provincia de Santa Fe. Esto lo dijimos la semana pasada, pero lo volvemos a repetir. La importancia de esta convocatoria es por el hecho de que ya no se está hablando de un torneo inter-asociaciones, donde participan todas las asociaciones o todas las lías, por así decirlo, de la provincia de Santa Fe exclusivamente y se armaba un selectivo de los mejores clubes de esa liga específicamente. Es como si, por ejemplo, se armara una selección de la liga Santa Fe o de la liga Esperanzina. Habitualmente las chicas de San Carlos son convocadas para esos selectivos porque, obviamente, que dentro de todos los clubes de la zona, central y también argentinos se destacan. Pero lo que estamos destacando de Irina Antieni es que fue convocada para la selección de la provincia. Es como si se armara, ahora sí, una selección de fútbol de la provincia de Santa Fe y buscasen jugadores de argentino o jugadoras de argentino y de central. Por eso lo de esta chica es muy destacado, porque estamos hablando que ha sido elegida entre jugadoras de toda la provincia de Santa Fe. Chicas de Santa Fe, chicas de Rosario, chicas del norte y chicas del sur de nuestra provincia. Bueno, Irina tiene realmente un gran nivel y por eso ha sido seleccionada para representar a la selección en esta competencia y se consagró campeona, nada más y nada menos, así que la experiencia ha sido completita. El campeonato fue en la provincia de San Juan, que ya el hecho de viajar hasta San Juan es algo que seguramente es una experiencia en sí misma, viajar a San Juan deportiva por una cuestión deportiva, pero seguramente también disfrutando de la experiencia de estar en otra provincia. Y la selección además la rompió, salió campeona. En la final le ganó 3 a 0 a la selección metropolitana 25-20, 25-12 y 25-16. Irina Antiani fue parte de esta gran victoria. En la fase clasificatoria vencieron en sets corridos a Río Negro, a Catamarca, a Jujuy y a Chubut. Impecable la campaña en fase regular. Lideraron las zonas sin inconvenientes. En cuarto de final vencieron 3 a 0 a Córdoba. El pasado viernes al mediodía. El viernes por la noche 3 a 1 en semifinales a Entre Ríos. Y en la final, el sábado pasado por la tarde, vencieron 3 a 0 a la selección metropolitana. Así que, felicitamos a Irina Antiani por esta gran campaña. Y destacamos también a los seleccionados masculinos, sub-14 y sub-18, que consiguieron el segundo puesto en finales perdidas ante justamente la selección metropolitana. Mientras que la selección femenina sub-18 de la provincia de Santa Fe se quedó con el tercer puesto ante Mendoza. Así que, las más destacadas fueron las chicas de la sub-14 que se volvieron con el campeonato. Y esta San Carlina, que la está rompiendo toda y que se devolvió con el trofeo de este campeonato argentino.